Noticieros, Rancherita del Aire. Definitivamente es un fuerte impacto para las empresas el aumento del salario mínimo y lo único que está ocasionando es mayor inflación. Así lo aseguró en entrevista el expresidente de Index en Piedras Negras y socio de una empresa maquiladora, Gabriel Bustamante. Pues definitivamente nosotros siempre hacemos unos presupuestos. El impacto pues sí es muy fuerte porque nosotros desde hace meses ya estamos planeando los incrementos y los costos de fabricación para el próximo año, o sea, el 2022. Y ahora con esto se había aproximado que iba a ser mucho menor. Entonces nosotros hicimos planes y obviamente pues esto definitivamente te hace un descontrol. Y lo peor de todo que yo veo es de que esto lo único que está ocasionando es que hay una escalada de incrementos en todo. Ya comienza el transporte, ya comienzan los insumos, ya comienzan a haber muchos incrementos. Entonces pues todos los presupuestos que tú tienes pues están cambiando. Entonces definitivamente impacta mucho. Estos aumentos así 22% o el 100% hace un tiempo pues impactan verdaderamente mucho. Desequilibran a las empresas con sus planes que ya se tienen. Ahora sí el trabajador necesita más, pero cuando se hace, se crea inflación, pues termina exactamente igual, ¿no? Sí, al final de cuentas se incrementa la mano de obra de un porcentaje tan alto, se desequilibra todo y todo tiende a compensar. Al rato la persona que te entrega el producto pues te va a aumentar porque pues a ella le subieron también. Y ahí se va y al final de cuentas vuelve a quedar lo mismo. Lo que se debe hacer yo pienso es optimizar y bajar, o sea mantener, pero que no suban tampoco los productos o los servicios o todo, ¿no? Hay que seguir avanzando de todas maneras, ¿no? Sí, debemos seguir avanzando, digo, no, no tengo, creo que debe ser justo el incremento y la pérdida también que tiene el salario, pues también hay que compensarlo de alguna manera, pero no tan desequilibradamente. Yo no sé en qué partes del mundo se oyen que de repente hay aumentos de esta índole, pero bueno, esa es mi opinión. Noticieros Rancherita del Aire